¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos con un juego nuevo, de nuevo con Laurel de invitada. ¡Hola! Esta vez vamos a jugar al Call of... ...Catulhu... ...Tulu... 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 ...Catulhu... ...Catulhu... ...Tulu... ...Ese. El pulpo. Después de la experiencia del... ...el... ...Turra Interior, ¿cómo se llamaba? En búsqueda de Amelio II. Darkness Within, Turra de Tourrest. Amelio II te quiere todo el mundo de Tourrenning. Es un nombre un poco largo, pero los desarrolladores decidieron que iba bien. Con mostaza y mansiones. Vamos a probar uno así más reciente. Que bueno, la historia ya veremos cómo es, pero al menos la interfaz será mejor. Y siendo juego oficial de los oficiales del trademarking... ¿Y quién ha hecho esto? De los oficiales de toda la vida. Sí, 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 efectivamente. Oficial oficial de los oficiales de toda la vida. Tiene la R del trademark... Es una R, ¿no? Es una R. Es el juego oficial del Call of Tulu. Pues eso. Que es oficial. Que al menos será bonito. Aquí ni la criatura ni yo somos particularmente fans de Lovecraft. Ni tenemos aquí un conocimiento profundo de Lovecraft. Su mundo bien. Su escritura mal. No obstante. Don't at me. Ya nos hemos visto cositas. Hemos jugado los juegos de mesa. Claro. Hemos leído uno de los libros. Ajá. Y entonces lo que hemos ya, en preparación para el jugar al Call of Tulu y estar bien integrados con todo lo que es el mundillo de Lovecraft, nos hemos hecho un bingo. Un bingo. Aquí podéis ver el bingo. Ya les haremos una captura de pantalla. Una foto o algo para que se vean más de cerca. Donde vamos a ir tachando las cositas que pasen. Hasta que cantemos línea, en cuyo caso daremos por bueno el let's play y no volveremos a jugar nunca y seguiremos jugando de forma normal. ¿Poner algún ejemplo? Bueno, tenemos aquí lo típico de tentáculos, whisky, total oscuridad, racismo, sexo chungo, geometría loca, señoras muertas, menciones a mitos egipcios. Un poco lo que hemos ido viendo que se repetía en las historias del señor Lovecraft. Y a ver qué pago. Esperemos que os guste. Esperamos que no os guste el juego. Esperad mucho. Esperamos mucho. Y que a vosotros os guste el vídeo aunque el juego sea una mierda. Y intentaremos... Que empiezas. Venga, arranca. Venga, para adentro ya. Vale. ¡Adentrémonos en la locura! Esto es traducción oficial. Así que a ver qué tal es. ¿Ajustar brillo? ¿Cómo lo ajustamos? ¿Mucho más...? Yo no sé cómo a ti te cante. Bueno, yo normalmente en los juegos de miedo lo que veo es poner la iluminación al máximo. Muy bien. Me parece muy valiente por tu parte. Dale. Vamos a darle una partida. Ya veremos luego lo que pasa. Es de pulsar cosas así que en el ratón haremos. No hace falta. Me congratula que este juego está... Boston, 1924. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia. Tenemos una casilla que es detective duro. En el minuto en que aparezca el detective en pantalla la tacho. Me hace gracia porque en principio necesita un caso para no aburrirse. Un poco como Sherlock. O sea, este está a un paso de las drogas. Pero al mismo tiempo necesita un caso porque si no pierde la licencia. Sí. Es un hombre complejo y no hay noticias. ¿Se puede perder la licencia de detective si no resuelves casos? O sea, sé que te pueden echar de la policía. No lo sé, esto es 1924. O sea, es decir, al menos han buscado una excusa para que este señor no esté todo el día en Google. Adéntrate en la locura. Venga, que quiero tachar aquí. ¿Siempre será la misma frase? If I am mad, it is mercy. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en su tozuda insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Lovecraft. Entiendo, entiendo. No hemos hablado con Zalto ahora. Cesar. Perfecto. ¿Qué le ha pasado a este señor? Uy, pobrecito. Que se ha caído en la pescadería. Hostia, pues se ha caído fuerte. Se despierta, se desmaya, se vuelve a despertar. ¿Tiene un anillo en la mano? ¿Esto o que se quede claro? Sí, sí. Fijémonos bien en el anillo. No sea que sea igual que el del otro. Espera, ¿somos nosotros? Ah. Puede que no. Esta persona que está aquí entre tripillas de pescado somos nosotros. Venga. Será el tutorial. Para moverte usa WhatsApp. Me muevo. ¿Te puedes girar? ¿Por qué estabas en la pescadería de la muerte? Es una buena pregunta. Chaval, saca el diario. Escribe tus memorias. Uy, cuánto pescado. El esqueleto... Bueno, es igual. No importa. ¿Qué dices? Pescado. Si esto fuera el Skyrim ya me lo estaría llevando todo. Los gráficos no son muy distintos, eh. ¿Del Skyrim? Pues yo recuerdo el Skyrim mucho mejor de lo que era. No sé. ¿Es una ballena? No, una ballena pequeñita sería. ¿Es otro tiburón? Sí, parece... ¿Qué parece masacre tiburones han hecho aquí? Son todo tiburones. Una de obsesión. Bueno, pues va. Solo que esto estará cerrado. Bueno, pues la cadena gigante es... ¿Pero puedes hacer algo? Dí una manita. Sí. ¿Tienes que clicar? He clicar y he clicar. Bueno, el tutorial me ha dicho que me agache, así que me agacho. Me tiro para delante. ¿En serio? ¿Por qué estás en la atracción de los Piratas del Caribe de Eurodisney? Pero... Matando tiburones. No, yo no he matado ningún tiburón. ¿Qué vas a decir esto? Ah, claro, es la E. ¿Y por qué quieres ir para allá? ¿Qué hay allá? Bueno, simplemente estoy probando caminos. Me parece curioso que, siendo una puerta que tiene una cerradura, tengan que poner una cadena, ¿no? No tenéis la llave. Hombre, pero esto es por si te viene un caco con una palanca, que te va a rogar tus cabezas de tiburón que tan curiosamente... Combatir la oscuridad. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Tengo una casilla que es total oscuridad, pero no la voy a marcar todavía. Porque un poco de algo se ve. Sí. Ah, mira, aquí tenemos la... Recoger un objeto. Pulsa la E. Objeto obtenido. Lámpara de keroseno. Muy bien. Ah, necesitaba linterna para... Para darte cuenta que ya había unas tenanzas. Claro. Cortapernos. Y esto. ¿Y algo por aquí? Posiblemente tu muerte. Pues que venga ya. Sí, te veo ahí muy decidido en enfrentarte a tu muerte. Sí, 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 sí. Está muy bien. O sea, algo se ha comido una barca. ¿Era una barca? No, un puto cocodrilo. Ha bajado al agua. Ah... Estaba mirando las cajas y de repente ha habido un movimiento. Yo miraría dentro de ese tipo si hagas al cocodrilo. Está bien. Que esos bichos son ladinos y astutos. Está bien que no tenga que elegir yo qué objeto usaría. A ver. Eso debe significar que hay un número limitado de objetos que puedes usar con cada cosa. O es el tutorial. Uuu, el destino. El destino tira de ti de forma ineludible. Claro que sí, claro que sí. Mira, el juego no está doblado. Solo está traducido. No sé si vale pena ir diciendo lo que dice. No os leéis los subtítulos. No, bueno, leemos los subtítulos. Lo que acababa de decir este señor es... Mi destino tira de ti de forma ineludible. Ineludible. Inerranable. Eso. Hay una R y hay cosas. Ah, mira, puedes usar el corto... No. Quería. Quería, pero no me han dejado. He puesto a destruir cosas. ¿Quién ha puesto la radio? Yo insisto. Va a venir el cocodrilo. No, en serio. O sea, ¿esto es música ambiental o realmente hay una radio? Creo que son las almas en pena atrapadas en la caverna. Ah, bien. ¿Eso es otro tiburón muerto? No, es una orca muerta. ¿Sí? ¿Cuántas...? ¿Pero qué habéis acuchillado a SeaWorld? O sea... Han cogido un acuario y lo han pasado a... Qué ofrenda más pútrida. Hombre, pues no sé. Te quiero decir. Ya no vamos a entrar en detalles. Cobre boca, tío. Y no parece que hay objetos que coger. No, mira para atrás por si te sigue el cocodrilo. Ya, ya, ya. No lo has hecho apuesta por si te sigue el cocodrilo o como el tema. No lo entiendo. Oye, sí. No te resistas. Has sido elegido y ahora tienes que correr. ¡Eto el cocodrilo! ¡Eto el cocodrilo! Voy a correr. Me resisto. Ah, pues no. No hay nada. Pues yo no por nada, pero... ¿Esto qué? Una puerta. ¡Eh! ¡Observa! ¡Uh! ¡Cuatro señores calvos! ¡Cinco señores calvos! Ya se ha escrito todo. Uy, se han dejado los ojos en algún sitio. ¿Y este señor? Más quizá intentes cambiar tu destino. Uy, va. Uy, va. Señor, lleva un pulpo en el brazo. ¿Por qué ha disparado el techo? ¡Wow! ¿Pero por qué? ¿Los ojos? ¿Dónde se dejó los ojos? No lo sé. La emoción es muy buena. Ah, igual es que está teniendo un tipo de sueño loco. Probablemente sea un sueño profético. Por si quieres marcarlo en el bingo. Vamos a esperar a que sea profético. Claro. Tiene que cumplirse el sueño para que sea profético. Señor, simplemente es una cosa. Odio el whisky. Pues no lo bebas. Bueno, no es por nada, pero yo tengo aquí uno que dice. Agencia de investigación de Pierce. Consultar diario. Me gustaría... Espera, antes de que continuemos, me gustaría señalar que una de las casillas de mi... Es whisky. Es whisky. No lo voy a marcar hasta que lo vea bebiéndolo en pantalla, pero ya hay al menos tres casillas que podría haber marcado. ¿Y tentáculos? Mira, tentáculos todavía no, porque lo que hemos visto ha sido un bracito. Había unos cuantos tentáculos, sí. Agencia de investigación de Pierce. Mi oficina que pertenece a la agencia de detectives... ¡Ah! Porque le echan. ¡Ah! Claro, su jefe. No, pero ha dicho que perdía la licencia, ¿no? Que le echaban. Eh, supongo que si tu jefe no te contrata como detective, pierdes la licencia de detective. No sé cómo funciona, y menos en los años 20. Da igual. Después de la gran guerra, decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. No, no tienes casos. Shh, déjale, déjale. Llegan casos pequeños sin parar, adulterios, venganzas, desapariciones que no lo son... El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad, y debería tirar las botellas vacías, pero este sitio es mío, por el momento. Traducción. Soy un guarro de mierda. Un guarro de mierda. Que limpiar no cuesta nada, Arnaldo. No cuesta nada. Coges las botellas, las tiras al contenedor del reciclaje. No se ha inventado. Da igual, las tiras a un contenedor y lo llamas del reciclaje. Ya está. A ver. Isleños, no sabemos nada. Lugares, no sé. Oculto, todavía nada. Pistas, cero. Inventario. Tenemos un mechero. Mi viejo mechero en el que hice una inscripción en recuerdo de la división 77 de Infantería y de los soldados caídos del batallón perdido. Esas son nuestras propiedades. Un mechero. No tenemos ropa, no tenemos zapatos... Inspeccionar. Puedo inspeccionar el mechero. Ay, Dios, que nos va a hacer inspeccionar cosas que no se encontré. Ay, que estoy teniendo flashbacks. Ay, que quiero vomitar. Pierce. Ese soy yo. Ese es Anacleto, sí. ¿Te vas a llamar Anacleto? No, le voy a llamar Abelardo. Cordura. Trauma psicológico, más bien. Pesadillas. Edwards Pierce es un veterano de la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosa-Argon. Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados. Se vieron... Aquí había una comandada. Se vieron obligados a mantener su posición durante días. Rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas, y sus compatriotas los dieron por perdidos. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora tomas omníferos y alcohol para carmar las pesadillas que lo persiguen. Sin embargo, su cordura es estable. Es decir, tú puedes tener un severo estrés postraumático y posiblemente una depresión o ansiedad derivada de los hechos que viviste, pero tu cordura es estable porque no has visto un pulpo todavía. Confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana. Que eres capaz de distinguir la distancia. Oh, eso es lo que yo no tengo. Así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos, tus convicciones y tu percepción de la realidad. Sí. Tus conclusiones son lógicas y fiables, por el momento. Que está estable, tu cordura está estable. O sea, parece que todo esto se va a llenar de mierda. Sí, de momento solo tenemos trauma psicológico, de resto estamos bien. Habilidades. Elocuencia, fuerza, medicina, ocultismo, psicología, percepción e investigación. Parece que lo podremos subir... Tenemos cosas bastante subidas. Somos muy fuertes. Somos un detective de Tulu. Yo he sospechado que lo podremos subir como se puede subir en otros juegos de Tulu. Sabes que con suerte en algún momento antes de que salga el primer genio y te arranque la cabeza te toca un modificador de algún atributo y tres cosas que te joden los atributos. Para mejorar ocultismo y medicina necesitamos unos objetos concretos. Con psicología aumentarán las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona. Jugamos. Ah, perdón, perdón, estaba mirando el... Sí, 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 no, sino el menio. ¡El caso que no tenemos! ¿Puedo leer esto? Sí, sí, sí. El médico podrá decir cuantas veces quiera que ya no necesito el remedio, entre comillas, para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Parecen brotar a la superficie desde las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es la que me llama...? ¡Que la gente no habla así! ¿Quién usa ignota de forma normal? Vamos a decir que Anacleto es un intenso. Igual incluso podríamos decir un Turritas. Veamos, eh. Y le gusta la musiquilla, el jazz, estas cosas. Pero ordena un poco, hijo puto. Yo antes era un lector insaciable. Pues ya no. ¡Pero tira esos libros! ¡Tira esos libros! ¡No te enseño nada, maricondo! Qué tal más libros. Qué útil. Certificado. La agencia Wentworth no atrae casos de gran importancia. Pues muy bien. Es que nadie quiere venir a tu despacho. Espera un momento. Hace tiempo que no duermo. ¿Este chiquillo tiene su propia agencia? No, no. Tiene su propio despacho en la agencia. Entiendo, entiendo. Y duerme en el despacho. ¿Y dónde se lava? ¿En el río? Fuera. Que no estamos en el falón. Lavarse, ja. ¿Has guardado la partida después de apagar las radios? Creo que se va guardando solo. Deberías hacerme todo esto. Sí, tienes toda la razón. Sí, maricondo le ha enseñado cosas. Más que nada porque no quiero estar diez minutos oyendo el teléfono. Ya estoy. ¿Es usted Edward Pierce, detective privado de la agencia de detectives Wentworth? Sí, soy yo, Anacleto. Hola, señor Pierce. Soy Lucy, apellido complicado, y estoy a cargo de los detectives de Wentworth. Le llamo porque ha habido un problema con su ficha. Un incendio ha destruido parte de nuestros documentos. ¿Es eso cierto? Lo lamento de veras, pero tengo que volver a tomar sus datos personales porque no le he visto nunca. Porque soy un constructo. Que es como, señora, pero ¿sabes usted cruzado con el señor Pierce? O alguien será capaz de describírselo o algo. Es el plan de, no, se quemó tu ficha y ya no existes. Es mi nieto, un chico o una chica. ¿Cómo se llama? De hecho, con esto podremos empezar. ¿Por eso está un hombre o una mujer? De hecho, sí. Una detective en los años 20 en una historia basada en Lovecraft. Mira, ¿sabes qué te cuento? Que ahora mismo Anacleto ha pasado a llamarse Anacleta y para el resto del Let's Play es una señora. Estamos jugando al Call of Tulu con una señora en los años 20. Iba a decir si querías que fuéramos intercambiando el diálogo. No, es una señora. Ya haces tú todos los demás papeles. Yo hago de la señora. Iba a decir, tú haces a Pierce. Anacleta, sí. Haces Anacleta y luego el resto ya nos lo repartimos. No, el resto lo haces tú. Oye, que es la protagonista, lo va a hablar un montón, seguro. A ver, ¿qué te quieres poner de...? No sé. ¿Qué quieres? Fuerte para ser fuerte, elocuencia para ser... Sí, eso. Elocuencia, pertención a psicología. Perdóname. ¿Iba a continuar la frase con ocultismo para ser oculto? ¿Era tu objetivo? Te he dado, hostias. Forzar puertas o mecanismos, así como de usar la violencia física o verbal. ¡Hostia puta! Mejorarte fuerza, te vuelves así. Bueno, 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 bueno. Antes de mejorarte fuerza... Fuerza de personalidad, algo. Antes de mejorarte fuerza. Más tuerzo. Tuercebotas. Después de mejorarte fuerza. ¡Hijo de la gran puta! Vale, dale. Entro. Seguro que quieres validar el reparto, sí. Gracias por la información, señora ganacleta. Pronto analizaremos nuestros archivos. Aprogreso la llamada para preguntarle por un asunto delicado. ¿Quién coño es usted? Como sabe, queremos supervisar de cerca el progreso de nuestros contratistas. Contrati... Parece que ha aceptado muy pocos casos nuevos últimamente. Es que sea el trabajo... Bonita. Señora... Anacleta. Sabe también como yo que nunca ha habido tanto trabajo de investigación como ahora. O sea, no sabe como se llama, pero bueno. Lo suficiente como para que usted no pierda la licencia. Demuestre a la agencia de detectives Wendworth que vale y quizás lo mantengamos en nómina. O sea, hostia... Señora Anacleta, sigue usted ahí. Hostia que la secretaria se ha subido fuerza para usar la violencia verbal contigo. O sea, específicamente. Es de gracia que lo tiene en nómina. O sea, no gana por caso. Bueno, yo voy a ir marcando detective duro porque ya lo hemos visto, ¿eh? Sí. Uy, uy, uy... El señor mayor. ¿Lo tienes que leer en el tema? Señor, he venido por recomendación de alguien que tengo gran estima y confieso que me esperaba cualquier cosa menos la cueva de un borracho. ¿En serio? En la siguiente frase... Es que no sabía cuándo iba a durar esto. En serio. Puede marcharse cuando quiera, Mongoide. ¿Sabe con quién está hablando? Señora Anacleta... No, perdón. Empresor industrial y coleccionista de arte. Dígame, señor Anacleta. ¿Será capaz de llevar un caso nuevo o no es más que un borracho? Si ha recurrido a mí es porque está desesperado. Nadie me cree, me toman por un viejo loco. Sara, mi pequeña. Está muerta. ¡Hostia, que voy a apuntar mujer muerta! Seguro que hasta ahora te conoces a la Hawkins. La pintora, sí, todo el mundo conoce su obra y está muerta. La policía la acusa de matar a su familia. Todos murieron en un incendio. Sara, su marido y Simón. Mi nieto. No puedo hacer nada por una mujer que ya está muerta. Descubra la verdad. Dicen que estaba loca, pero sé que es mentira. Nunca habría hecho eso. Pero si no tiene ninguna prueba. Le he traído lo que tengo. ¡Mire! Quiero que mire detenidamente este cuadro y que me cuente todas las conjeturas que se le ocurran. ¿Te ha traído su arte de deviantar? O sea, ¿te ha traído sus prints para que le digas que parece que usa bien el color? Los prints de la hija. Uy, esto me suena de algo. ¿Qué se supone que debo encontrar? Dígame si es obra de la locura. Hombre, sí. Hombre, de la locura, no sé. ¿Del amor desaforado por el color verde? Por el contrario, le encuentra cierta lógica. Alguna coherencia para que yo lo entienda. ¿Ha venido solo para eso? Sí. Por favor. Está bien. Le echaré un vistazo a su cuadro, señor, que me estaba llamando borracha hace tres frases. ¿Es todo lo que tiene? ¿Un puto cuadro? He dejado el dosier en su escritorio. Contiene todo lo que he encontrado sobre el tema. Hostia, pero empieza por el dosier, hijo de puta. Es que, ¿qué haces? Tu diario detalle de tus objetivos actuales. Para abrirlo, pulsa J. Pero vamos a ver. Vamos a ver si quiere decir. Viene el señor y dice, me han matado a mi hija que era una pintora. Voy, por cierto, a marcar señora muerta. ¿Cómo hemos tardado 10 minutos de gameplay en llegar a esta situación? Sí. La idea al principio era poner un contador a la primera señora muerta y luego se nos ocurrió lo del bingo. Habría sido mucho más fácil lo de la señora muerta. Sí. Entonces viene su padre y dice, uy, mi hija no estaba loca, que estaba de parranda. Mi hija pintaba cuadros de viantar. Mire qué bonito los cuadros de mi hija. Mire cómo se los curran, qué uso del color, qué verde. Por cierto, le he dejado aquí todos los datos que usted puede necesitar para una investigación. Al menos no es Sonic embarazado. No. Es un cuadro. Está currado. Pero es un poco loco. No sé. Mire el cuadro, a ver si me he sentido. Hombre, por la composición y el uso de la luz. ¿Se va a quedar ahí mirándola? Sí, se va a quedar ahí forever hasta que mires el cuadro y le digas que está muy bien hecho. Ni me sigo en la mirada. Bueno, a ver. Primero el cuadro o el... Primero el cuadro, para decirle que está muy bien hecho. ¿Qué es este símbolo que lleva el hombre en el pecho? Es como si Sarah Hawkins le hubiera susurrado un mensaje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has llegado? ¿Cuál? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Poco antes de la trágica muerte de la chica, su padre recibió una extraña pintura, obra de Sarah Hawkins. Está convencido de que la envió ella. Me ha traído la obra para que pueda examinarla. ¿En qué orden está esto? No lo sé. Bueno, me da igual. Stephen Wester ha pasado por mi vecina. Quiere reabrir el caso de Sarah Hawkins bautizado en el nombre de su hija que murió en un incendio junto a su familia. Debo examinar los documentos que ha reunido. Ah, porque esto no se te abre hasta que investigues el... Una etiqueta de envío. Es casi ilegible, pero entiendo parte de la dirección. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. Puesta. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins. Un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. Es una pregunta válida. La policía dice que Sarah estaba mal de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pone eso en el informe? No lo sé. Esta nena está loca. ¿Cómo lo sabe? No sé. No, y sobre todo porque es relevante para el caso. Es decir, ha muerto toda la familia en un incendio. Uy, la madre estaba loca. Vamos a ver un poco. Sí. ¿Puedo rotar esto? No parece servir para nada. ¿Por detrás tiene algo? No. No tiene nada por detrás. Bueno, pues nada. Pues nada. Esa es la información que tenemos. Y bien, señor Pierce, ¿qué conclusiones saca de estos elementos? No hay tiempo, ¿verdad? Podemos elegir con calma. Vale. Investigación profesional, que eso lo puedes conseguir por investigación. O sea, que estás haciendo la investigación, que no se hace sola. Su marido era muy importante en la isla. Su marido era muy importante en la isla. La policía mantiene que fue un accidente, aunque han mencionado que el estado mental de Sarah era frágil. Creo que tiene razón, señor. Este caso es más complejo de lo que parece. Hablar muy lento este tío. Soy consciente de ello. Creo que no se trata de un simple accidente. ¿Pero no era que le habían acusado de asesinato? ¿De descargarse a toda su familia? Por, por loca. No, o sea, que decían que... O sea, que no está, no está claro y la gente dice, la gente habla, no sé. El informe policial habla de fragilidad mental. Dígame si la policía está en lo cierto acerca del estado mental de su hija. ¡Claro que no! Sarah tenía visiones. Todo el mundo lo sabe. Es que es la marca de estar muy cuerda, sí, sí. Creía que veía cosas, pero jamás le habría hecho daño a una mosca. Pero eso no significa que no tuviera problemas. ¿Veía cosas? ¿Qué quiere decir? Nunca supe a qué se refería con eso. Mi hija era una figura enigmática, señor Pierce. Debe averiguar la verdad sobre su vida y su muerte. ¡Eres su padre! Nunca he hablado con mi hija. Ni puta idea, mi hija vino un día y me dijo Papá, tengo visiones. Y yo le dije, muy bien, nena, pon los macarrones en la mesa y avisa a tu madre que vamos a cenar. Fue en todas las palabras que me crucé con mi hija en sus 33 años de vida. ¿Dónde vivía Sarah Hawkins? Vamos a ver quién nos cuenta. Darkwater, nunca había oído hablar de ese sitio. ¿Dónde está? Es una isla pequeña y remota de la costa de Boston. Sarah vivía allí con su hijo y su marido. Supongo que me querrán mandar allí. Darkwater guarda el secreto que rodea a mi hija, señor Pierce. Y usted debe desvelarlo. Vale, aquí tenemos dos iconos que no sabemos qué van a provocar. Cuadro, 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 cuadro. Su significado podría ser exactamente lo que parece. ¿Qué es eso? Creo que su hija le está mandando un mensaje. Yo también lo creo. Hace tres meses recibí una llamada de la policía para comunicarme que mi hija... ¡Tres meses! Y sin embargo, poco después, me llegó este cuadro a casa. Este cuadro está relacionado con el caso... ¡No lo ve! Debe encontrar el significado oculto. ¿Dónde has estado estos tres meses? ¿Qué has hecho? ¡Ah, se muere mi hija! ¡Ah, me ha llegado un cuadro! ¡Qué misterioso! ¡Me voy a las Bahamas! ¡Me voy a las Bahamas! ¡A ponerme así al solecito! ¡Eh, eh! Me quemo como una... O sea, me quemo que me tuesto como una gamba. Y luego, cuando se me pasa la quemadura tres meses después y vuelvo a tener piel humana, entonces ya contrato a alguien. Tenemos que descubrir la verdad tras la verdad. Nunca perder la... la... la ocasión de hacer una referencia por medio de la que viste. ¡Intercambio que da letra! ¡Que no! Investigar sobre la mercen 36. Venga. La etiqueta de envío pone almacén 36. ¡Ah, acá! ¡Ah, donde del cuadro! Así es. Venía con el último cuadro de Sara. Y cree que su hija podría haber sido la remitente. Eso es lo que debe averiguar. Vaya a Darkwater y encuentre el almacén 36. Esto no es algo que necesites un detective para ello. Hostia puta que tienes que pasar por todas y cada una de las listas para que te diga, ya está, gracias. Sí. Esto es la información que necesito. Gracias. Señor, que hasta hace tres frases me estaba llamando borracha. ¿Qué has entendido? Estoy dispuesto a lo que haga falta para recuperar el honor de mi hijo. Pero es su honor, no es su honor, yo lo entiendo. Cálmese, estoy de su parte. Recapitulemos. Ay Dios. Se ha pasado tres meses rascándoselas. Muere una artista y su familia en un incendio. Su única pista es una especie de cuadro premonitorio que se envió desde Darkwater justo antes de su muerte. ¿Cómo que premonitorio? ¿Por qué premonitorio? Porque lo envió antes de su muerte. Ah, correcto. Y los rumores sobre su supuesta locura. Que usted no niega rotundamente. Encuentre en el almacén. Averigüe la verdad sobre la muerte de Sarah Hawkins y le recompensaré generosamente. ¿Por qué dice su nombre y no mi hija? De acuerdo, acepto el caso. Iré a Darkwater e investigaré la muerte de su hija porque ya Anacleta le recuerda que es tu hija, hijoputa. Gracias, señor Pierce. No he esperado menos de un hombre en su situación. Anacleta, se llama Anacleta. Hay algo extraño, pero no te... ¿Tú crees? Yo creo que sí las tiene, pero bueno. Le ha dejado el cuadro. O sea... Creo que tengo un libro sobre el Atlántico Norte. Y creo que está aquí mi Smith en Netflix puestos a decir cosas que no tienen puto nada que ver con lo que está sucediendo. Ah, el libro sobre el Atlántico Norte. ¡El libro! Que es que antes has ido y has buscado y no había nada. ¡Pues ahora hay! ¡Ah! Solo queda partir hacia Darkwater. Seguro que encuentro algo saludo en mi biblioteca. Solo nos queda batir, ¿no? Darkwater, ¿qué información te...? ¡Uy! Edad 63. Profesión rascahuegos profesional. Es rico, sí. Tú le das un escroto y haces raca, raca, raca. Charles Hawking. Ya empieza con las etiquetas. Estamos jodidos. Y blanco y negro porque vea que está muerto. Y se cortaba el pelo. Bueno, le cortaba el pelo a su peor enemigo. El siguiente caso va a ser encontrar al peluquero de este señor y a justiciarlo por crímenes contra la humanidad. La señora que es pintora. Sarah Hawking está muerto. Sarah Hawking prefería que se usaran pronombres masculinos para referirse a él. Bueno... Anacleta Pierce. Por cierto, Anacleta es como mínimo, como poco... O sea, lo mínimo que va a ser es lesbianísima. Como mínimo. O sea, en este juego, como mucho se leerá con una mujer, así que sí. Sí. Profesión. Estudiar eso no es una profesión. Bueno, un poco. Es una ocupación. Es un dedicar el tiempo. Es una ocupación, no una profesión. El único hijo de Sarah y Charles Hawking murió en el incendio en el que falleció toda su familia. Vamos a ver su fantasma... Fijo. Con la fuerza de un millón de segundos. Oculto. Ah, ya hemos encontrado cosas ocultas. Uy, igual. Está bien. Obra de Sarah Hawking, artista visionaria e intuitiva para unos, impostora sobrevalorada para otros... ¡Hostia, Twitter! Lo cierto es que Sarah Hawking no deja indiferente a nadie. No, no, que su obra te parece estupenda. Esta pintora misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas llenas de colores violentos y traces salvajes. Si sus pinturas reflejan su visión del mundo, entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones. Extracto del cuaderno de notas de Edward Pierce de The Kid. Vive, ¿de dónde has sacado toda esta mierda? Acabas de ver un cuadro y que está muerta. No sabes nada más. ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Anacleta poetiza. Anacleta... Pistas. Cuadro de Sarah Hawking. Archivo sobre el caso. Pero usted espera, que pone que en este cuadro se observa... Vete al cuadro otra vez. No me ha leído antes. Una silueta misteriosa que amenaza a una mujer y a un niño. ¡Coño, en verdad es un niño! Se distingue llamas al fondo. Stephen Webster, el padre de Samana... Bueno, pues el marido fue poseído por algo y se los cargó. No, el marido es un cultista. Y fue poseído por algo y se los cargó. Sí, he dicho que... Yo no creo que sea necesaria la posesión, pero de acuerdo. El marido es un cultista. O sea, no digo que no lo hiciera Drede. Digo que este tío no es normal. Y el símbolo es un tulu. ¿Lleva un tulu en el pechito? ¿Hay un tulu? Un poco. Y esto es el artículo que ya hemos leído. ¡Para! Vamos a leer libros. A ver este. Ah, mira. Un trabajo denso dirigido a los jóvenes profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado. ¡Hostia puta! Me lo he quedado. Pero espérate un momento. Ya puedo subir medicina. Ah, no. Sí, 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 sí. No, no. Solo se pueden... Descubriendo determinados objetos en el entorno. Sí, sí. Por eso digo. Ya lo he dicho antes. Pero ahora en serio te lo digo. Es decir, como comentario, como dato. ¿Qué clase de libro mágico es ese? O es que en 1924 solo se habían descubierto dos enfermedades. Entonces te las ponen ahí. Hombre, esto chaco es. Pero no creo que sea. Esto es 1924. Tenemos dos enfermedades. La gripe y el sarpullido. Aquí hay información sobre cómo curar la gripe y ya para el sarpullido te apallas. Bueno. A ver, creo que quieren esto. No. A ver, este no. Es el mismo libro. No, pero no hay más libros. Tienes que enrevergar un poco más. A ver. Una mujer casada se escapa con su amiga. El marido fue incapaz de entenderlo. Mujer casada. Mujer casada. Eres el tipo de mujer que le gusta la anacleta. ¿Sabes que es posible que en inglés pusiera friend? Y ya está. Y el traductor ha dicho... ¡Woohoo! Está de acuerdo. Pero... Persona que hace los subtítulos. También eres el tipo de persona que le mola a Anacleta. Su marido fue incapaz de entenderlo. Que eran lesbiana. Que eran amigas de comerse el coño. O bisexuales. Amigas de comerse el coño. Lo vamos a dejar ahí. Que no entra en temas de... Que específicamente lo que es tu rabo no le gustaba a Mario Luiso. Ya está. El tuyo concretamente. El tuyo en específico. Un buen viejo historia de blackmail en el espíritu. ¿Objetos? ¿Por qué estoy entendiendo estos objetos? Igual te sube a la investigación. Acordarte de todas las cosas que has investigado. Están aquí. O igual te dan un logro por acumular casos cerrados. O igual te dan un logro por acumular casos cerrados. Cazan ballenas. Aislada. Al lado de Boston. Que por algún motivo tiene forma de... Pez. Igual eso es un pez. La isla de Airwater lleva habitada desde el siglo XIV. Todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. ¿Tribus perdidas? ¡Tendríamos que haber puesto tribus perdidas! Racismo. Voy a marcar racismo. El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencias ingenuas y primitivas. Racismo. No deben engañarte. No olvides la violencia de sus dioses racismo. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Me enseñará un dibujo de una ballena. ¿Se trata de un dios del mar o del sueño? ¿Qué? Nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts. Lo único que tengo que hacer es ir al puerto. Espero encontrar un barco que me pueda llevar a Dark Water. Espera, pero vamos a ver. La segunda cosa que tienes que hacer es encontrar un barco. No, no, espera, espera. Pausa, pausa, pausa. ¿Dark Water? Pausa significa no investigues. Se ha hecho en otro lado de lingüística y arqueología. Estoy pausado. Tiene una tacita de té. Pausa. Sí, está pausa. La señora vivía en Dark Water. Sí. O el almacén desde el que te han mandado movidas está en Dark Water. También. Pero Dark Water te acabas de decir que está deshabitada. No, deshabitada no. Aislada. Ah, aislada. Perdón. Perdón, me he liado la cabeza yo. ¿Por qué está aislada? No lo sé. Yo tampoco. No tengo muy claro a qué se refieren con aislada. ¿Por qué no estaba aislada antes? Bueno, da igual. Saca el pechero y quema este sitio. No lo explica nada. Yo hago lo que puedo para arreglar el sitio, pero... El batallón perdido. Mantener la posición y obedecer ordenes. Eso no es coraje. Eso no es valor. Eso no es... Bueno, es igual. Persona que has hecho los subtítulos, nos caes muy bien, así que te pasamos esto. Me da coraje. Venga. Ahí. He ganado un punto de personaje. Y los logros están abajo, así que ya no lo tapa el vídeo. El vídeo tapa otras cosas. Pierce toma el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia. ¿Pero ha sido acusada o no ha sido acusada? Esa es la acusación... O sea, no le ha acusado a la policía. La acusa al pueblo. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. La etiqueta de envío figura en la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. ¿Ir a la casa? Que se quemó. Bueno, han pasado tres meses gracias a los cojonazos supremos del padre de la señora, con lo cual probablemente ya la han repintado y alquilado a una familia nueva. ¡Ah, hemos encontrado un barco! Que nos llevaba a sitios. A Darkwater, la isla aislada, ¿sabes? ¿Estás contento? ¡No, no, no lo he hecho a veces! Te has quedado... ¡Vamos! Está bien que haya conseguido que un barco que no vaya... ¡Ah! ¡Uy! ¡Para los créditos! ¡Uuuu! Focus Home Interactive Preset. No he preguntado a quién lo había hecho. Lo ha hecho Focus Home Interactive. Ya lo sé. Interactive. Casa Focus. ¡No te asomes, Anacleta! ¡No te asomes que se te va a caer el mechero y te va a provocar otro trauma! Mira a ver qué duro es. ¡Dura! Es verdad. Una tía durísima. Es un peligro de pava. La detectiva. Ah, no, pues... Los otros son los productores, claro. Vamos, es la pava más dura a este lado de la hueca. ¿Sabes? Tan dura que le sale. ¡Algo se mueve! En el aire. Cuando un amigo se va. ¿Está meando? Ah, perdón. Ya casi estamos. James Fitzgerald. ¿Viste? Todos los nombres me suenan. Hombre, también te digo que si esta isla está así... ¿Qué isla? Yo no veo una isla. ¿Cómo sabes que estás llegando? Pues lo ha dicho. Ha dicho. Ya estamos llegando. Y si esa isla es así... Lo raro sería que no estuviera aislada. Vamos, lo raro que... Call of Cthulhu. Mira, a ver. Y aquí paramos el capítulo. ¿Te das cuenta que no llevamos los auriculares y no oímos nada? Te iba a decir, tío. ¿Te has dado cuenta que no oímos nada? Vale. A ver. Mientras esto ocurre, vamos a avanzar. Hay un señor... Hostia, qué susto. Un tiburón. No, este no. Otros. Hostia, qué susto. El mismo tiburón de antes. Elf, creo que vamos a tener que volver a empezar.